La Habana quiere ser campeón de nuevo, hoy no me puede fallar. Vamos pelados, hay que poner un poco más de huevo, La Habana quiere ser campeón de nuevo, hoy no me puede fallar. Vamos pelados, hay que poner un poco más de huevo, La Habana quiere ser campeón de nuevo, hoy no me puede fallar. Vamos pelados, hay que poner un poco más de huevo, La Habana quiere ser campeón de nuevo, hoy no me puede fallar.